Luzes potentes iluminan mi rostro, me acarician sin cesar Penta palas de un vasto sonido, sentimientos que me hacen gritar Puede que no conecte con las fuerzas de más allá Pero me siento contento de poder hacerme emplear ¡Hermano! ¡Tobrena! Siento en mis venas toda esa fuerza que día tras día tú me das Gracias, jovena, sé que me entiendes lo que te quiero decir Todo lo que siento te lo cuento desde aquí Todo lo que pido es así ¡Hermano! 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 No nos pueden separar Unidos de verdad Unidos de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!